¿Qué tal amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes Y bueno queridos amigos en esta ocasión Como se habrán percatado en la miniatura del vídeo Vamos a hablar un poquito in situ De esas figuras nuevas de G.I. Joe Classified Sobre todo de Heavy Duty La versión esa V2 repintado de Halley B Pero víbora de Callejón Y de su pedazo de mini playset Ese pedazo de búnker realmente brutal Entonces como tenemos imágenes más fieles De lo que va a ser el resultado final Yo creo que son dignas Son dignas de analizar Y de ahí la razón de ser de este vídeo Para todos ustedes Aquí tenemos al amigo Heavy Duty De verdad Tengo que decir Tengo que tragarme mis palabras Porque yo en un principio En un principio Veía esta figura un poco pues De aquella manera de Que no era necesaria Que no sé qué Que patatín Que patatán Pero no cabe duda Que con estas nuevas imágenes Que se ven ya in situ La figura final Con su empate Todos sus asesorios Y demás Solo tengo que decir Que es un figurón realmente brutal Si es verdad Que este tipo de figuras de acción Como bien saben Estos packs Son deluxe Se incrementa un poquito el precio Que si mal no recuerdo Tampoco era muy elevado Yo creo que eran 35 dólares barra euro Corregirme si me equivoco Pero sin lugar a dudas Yo me he quedado enamorado Evidentemente ahora mismo No me puedo permitir el lujo De comprarla No obstante Es una figura Que es un fiel reflejo Del personaje que representa Muy bonita Trae una cabeza opcional Cosa que no sabía O no me había percatado de ello El asesorio es brutal La super mega ametralladora Los asesorios No, no, no La figura es sensacional Aquí podemos ver Con todo lujo de detalles Todo lo que es la figura en sí La cabeza opcional Un par de manos nuevas Perdón, extra Cuchillos Lo que vendría a ser Los auriculares ¿No? Para tener Para tener contacto Con el mando militar superior Que le esté dando Las indicaciones A la hora de atacar Los búnkers ¿No? Lo que vendría a ser Los puestos defensivos Del comando cobra De cobra Evidentemente Los misiles Por supuesto Los efectos de disparo No, no, no Y lo que vendría a ser El El La armadura Esta Esto podría ser Ya básicamente Una mini Armadura Tirando a mecha O sea Que es realmente brutal A mi me parece Increíble ¿No? Y podemos ver aquí Pues con todo lujo De detalles Todo lo que vendría a ser El efecto de disparo Que no dejará indiferente A nadie Yo te voy a decir Queridos amigos Que tengo aquí Muy orgulloso De esta figura En su momento Recuerdo que a la gente No le gustaba mucho A mi si La versión vintage Por supuesto De este personaje Que sin desmerecer Me parece sensacional Creo que todo coleccionista De G.I. Joe Debería tenerlo A mi me parece Sublime Muy molón Si es verdad Que es un poquito Al tener unos accesorios Tan grandes Es un poco complicado Después a la hora De ponerlo en display En exposición En la colección Porque es muy aparatoso ¿No? Pero eso no quita Para decir Que es un pedazo De figurón brutal A mi me tiene enamorado Muy recomendable Y evidentemente Esta versión classified Hace un fiel homenaje A esta versión vintage Y que yo creo que Para el coleccionista De G.I. Joe Pro, hardcore Va a cumplir Con creces Sus expectativas ¿No? A mi me parece brutal Yo de momento Me quedo con esta versión vintage No descarto en un futuro Pillar esta figura Si la encuentro A lo mejor Un poquito mejor De precio De oferta En fin El caso es que Ahora mismo Tengo muchísimas Figuras de acción De Masteros de Juventus Origin New Eternia El crossover De Transformer Con el Sargento Cap Y el Sargento Slaughter Triple T Tengo también Por aquí Que me llegó hoy Viper Tengo montón De figuras Para y pendientes Para disfrutar Para abrir Y es que no me da la vida ¿No? Y de G.I. Joe Classify También tengo alguna por ahí Por ejemplo Como Tecno Viper Que no la he sacado Tengo por ahí también El Comandante Cobra Es que no Entre Que no tengo espacio Y que no tengo tiempo Es que es de loco Así pues Sigamos disfrutando De todas estas novedades Y seguimos Y seguimos Porque la verdad Que se viene Con creces ¿No? A ver Un segundillo No, yo creo que mejor Aquí Ok Así Seguimos viendo La verdad Que es sensacional Atentos a la cadena Que tiene ahí El amigo Heavy Duty Aquí vemos La otra cabeza Que me parece sensacional Me gusta más Si es verdad Que bueno Está con la gorra Mola bastante Pero si es verdad Que está La otra cabeza Es sensacional Con las dos Mini Gooms Como bien pueden ver aquí Me parecen Increíbles No, no Esto poco menos Que parece Vamos Una mini armadura Tirando a Meca Tenemos aquí Interesante Lo que pone aquí M202 Squashbirds Invention Número 2 In In Dominor Tenemos ahí Ocho misiles Lo mejor es que Ahora lo verán Más adelante Y las ametralladoras Pesadas Por supuesto Es que son Desmontables Miren esta imagen Niño Con la cabeza Y lo que vendría A ser el visor Evidentemente Para apuntar No, no, no El amigo Heavy Duty Prácticamente Puede Él solo Con medio Batallón Del Comando Cobra La verdad Que es impresionante La figura Y esto Mola muchísimo Son Retract Tiene un montón De puntos De articulación Lo que vendría a ser Pone Man Portable Heavily Weapon System Sistema Portable De Armamento Pesado O Armas Sí, bueno Armamento Pesado Ojo A los detalles Aquí De lo que vendría A ser La centralita El tema Tecnológico De esta pedazo De ametralladora Aquí pone Aquí pone Al 100% De Entiendo De munición De cartuchos De balas Aquí No, no, no De verdad Que está Muy, muy bien Ojo al detalle De la gorra Que yo no lo había visto Straight head Pone aquí La cadenita La cadenita De oro En plan rapero Que mola bastante Y los pedazos Lanzamisiles Que están Increíbles La verdad Que las figuras Están muy bien Dentro de las figuras Deluxe Bajo mi punto de vista La veo Súper completa ¿Ves? Y esto es lo que yo Les iba a decir Queridos amigos Esto me parece Un punto brutal Ojo también Aquí al tema Del reloj Reloj O algo que tiene Aquí una bandana Las granadas Ya de por sí La figura Viene súper detallada Atentos también Al machete El cuchillo Que se pone En el pie izquierdo El otro La verdad Que no sé Dónde se pone Seguramente Aquí en un lateral En un chaleco Ahora lo veremos En otras fotos Miren aquí Los cascos Y el lanzamisiles Que es portable O sea Al más puro estilo De la película De Schwarzenegger De comandos De verdad Increíble Eso mola Porque evidentemente Al ser De quita y pon Puedes utilizarlo Con nuestras figuras De acción Intercambiarlos Puedes hacer unos Dioramas Sensacionales La verdad Y aquí lo vemos Ahí Con todo su esplendor Las dos cajas Donde está la munición De las ametralladoras Pesadas Mención especial También Al efecto De desgaste Que tiene aquí Nada No Vuelvo y repito Me atrevería a decir Que de las figuras De luz Teniendo en cuenta Su relación Calidad-precio Es de las más Completas Me parece Sensacional Aquí lo vemos Otro display Ahí atacando Tiene los dos machetes Que la verdad Que el otro Ah vale Yo creo que Tiene una funda aquí Y la otra En uno de los pies Como dije anteriormente Las granadas Que tiene cuatro La cadena ahí De rapero No, no, no Sensacional No le queda nada Aquí a los víboras De Callejón Y aquí tenemos Pues la figura Sin el armamento Que mola muchísimo Que se pueda poner aquí Es que Madre mía El rollo tecnológico Es que mola Le da ese plus Brutal Y después El amigo De Vidute Pues guerrillero A muerte Típico comando De G.I.O Tiene esa Ese tufillo De soldado De Vietnam Así Me encanta Muy molón Muy molón La figura Y un gran acierto Lo de las dos cabezas Aquí tenemos Otra imagen Sin lugar a dudas Poco o nada Puedo decir ya Muy recomendable Y bueno Se hace presente Aquí Lo de los búnkers La verdad Que yo no lo sabía Hombre No lo sabía Si es verdad Que sabía Que eran Modulares Pero no sabía Que se podían Abrir Y se podían Plegar Como si fuera Un biombo Me parece Increíble El tema Del búnker La verdad Y como Pueden ver En estas imágenes O sea Te puedes montar Unos dioramas Brutales Y aquí Y aquí en esencia Es el búnker Si es verdad Que El camuflaje De este Víbora de callejón V2 Evidentemente Es un Camuflaje Pixelado Nocturno Evidentemente Teniendo en cuenta Que sus operaciones Son nocturnas Pero si es verdad Que a mi me encanta Como bien saben Soy un fan De este personaje También Tengo aquí La versión Vintage Del cual También se los he mostrado En alguna ocasión Evidentemente Si es verdad Que de la versión Vintage La V2 En su momento No la he podido conseguir Tampoco es que me quiten El sueño Teniendo esta Que es la V1 Pero bueno Si lo hará dudas La V2 La recomiendo Encarecidamente Esta es la versión Vintage Solo tengo uno Recordemos Que esto es tropa Puede ser un army building Aquí lo tenemos Para la mochilita Luego tenemos La versión Del 25 aniversario Molde moderno Aquí lo tenemos Impresionante también Muy bonita La figura A ver si no la lío Y no se me desengancha De la peana Aquí lo tenemos Muy recomendable Para que ustedes vean Muy bonita Y por supuesto La versión Classified Series de 6 pulgadas Impresionante Cortesía Regalo Del amigo José Amigo Gran amigo mío Personal Miembro del canal Desde aquí Te mando un fuerte abrazo Como siempre El apoyo incondicional Al canal Es increíble Y de verdad Es una figura Que me encanta Y por supuesto Esta figura En su V2 Que es la versión Esta que están Anexando Con el pack Del bunker Es Yo creo que Es sensacional Ese camuflaje Pixelado Le da un plus Maravilloso ¿No? En todo caso Yo creo que es una Muy buena oportunidad Para todos aquellos Que no se han podido hacer Con la otra versión Y analicemos también Ahora un poquito Muy bonito el bunker Ahí La ametralladora pesada Se ve el efecto rugoso Como si fueran Planchas de acero No, no, no La figura Pues evidentemente Poco o nada Podemos decir De este personaje Que no se conozca ¿No? Repintado Con estética nocturna Colores oscuros O sea Muy bonita Aquí lo vemos Vigilando Aquí los sacos Terreros Y aquí vemos Lo que trae Todo el playset ¿No? La figura Con dos cuchillos Dos pistolas El escudo Evidentemente Con la cinta De la ametralladora pesada Que es una 12-70 El bunker Con un radar Un foco Una garita Vamos De toda la vida Dos escaleras Y Una Y un saquito Y unos sacos Terreros Lo negativo Que veo de esto Que me parece Que podían haber anexado Otro saco Terreros El que venga Solo uno Me parece un poquito Cutre Tenían que haber Puesto Conforme pusieron Dos escaleras Tenían que haber puesto Otro más Claro Tú lo ves aquí Porque claro Todo un display Que puso la amiga Emily Lenny Y toda esta gente Del equipo De Hapro Pulse De Hapro Pulse De Gia Joey Y hombre Esto es que es brutal Cuando tienes aquí Un montón Haces un bunker Vamos En toda regla Muy buenos Los efectos De luces Y todo Y es lo que yo decía A ver Hace falta un poquito A lo mejor Una Una Tela metálica De esta Alambre de picos O de pinchos Y Por lo menos Uno más Otro montículo De sacos terreros Y Aquí tenemos Queridos amigos Techno Stretch Bipper Cobra Modular Fortification Lo que vendría a ser El bunker De toda la vida Versión vintage Pero bueno Aquí te lo quieren vender Como modular Que está sensacional La idea Y El arte Está muy bonito Pero vuelvo y repito O sea Me hubiera gustado Que hubieran puesto Otros sacos terreros Me parece un poquito Justito Ahora mismo No recuerdo el precio Pero la tontería Se puede ir a los 50 60 euros Miren como se ve Por dentro El bunker Está muy bien Vemos la ametralladora Pesada 1270 Con su cinta De cartucho Maravilloso El suelo Está muy bien Esa estética De acero No, no, no Sensacional Queridos amigos De verdad Que yo creo Que es una figura Un Un pack Que no dejará Indiferente a nadie Pues sin lugar a dudas Queridos amigos Yo creo que es un Play set Maravilloso Que no va a dejar Indiferente a nadie Pero Es lo que Hemos hablado Si es verdad Que uno Se nos hace poco Lo suyo Es tener Evidentemente 3 o 4 Mola mucho ¿Ves? El efecto De los sacos Terreros Está muy logrado La 1270 Los accesorios Submodulares No, no, no Está muy bien Muy bonito Los dioramas Ojo Esto no lo había visto Es un pack Es un armero Mola bastante Para poner ahí Para los relevos De la guardia Qué bueno Qué bueno Pues bueno Ahí tienen Queridos amigos De verdad Yo creo que son Tanto heavy duty Como este maravilloso Pack Con Esta versión V2 De víbora de callejón Como ese pedazo De búnker Yo creo que son Totalmente necesarios Muy recomendables Evidentemente El que se lo pueda permitir Que no lo dude Yo en la medida Lo posible Ahora me voy a aguantar Un poquito Porque la cosa No está Es que no me da la vida Para disfrutar De todo lo que tengo Y de Classify Evidentemente Como bien saben Soy muy selecto A la espera Estoy de mi querido Doc Laflame Y de Sandal Que son dos figurones Que me encantan Pues nada Queridos amigos Poco más que Poco más que añadir Espero sinceramente Que les haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Directo O lo que es Estercia primero Nos vemos Chao Chao Chau